Baila, goza, baila, pasa Baila, goza, baila, pasa, 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 baila, baila, pasa, baila, Y el saludo va para el magnífico Poncho Pérez Princesita Alexandra Ayankwigs New York Échale sabor, échale sabor Baila, goza, baila, goza Estás escuchando al grupo Jujuy ¡Tambores! Esto es para que lo baile Con el inconfundible Roger Mix El sonido azteca Introducciones Medina Bailale, Juan Rojas El famoso Coqueta Dayan, Pensilvania Y Víctor Rojas El San Juanito de un guismanaco Música Y esto fue un éxito más Del magnífico Rojas Para toda la banda solidera Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Música ¡Gracias!